hola hola estamos desde las pampas bien ha venido a visitarnos este día jessica partidazo que se va a pegar el día de hoy va a servir en esta tarde nueva jugadora desde las pampas hermana de la tania otra gran jugadora que sabe visitarnos siempre muy conocida también y bueno va aquí acompañarla juan gabriel y también lo tenemos la chispa acompañando por este lado el otro equipo está integrado por michelle y tenemos también a mónica ahí tenemos a charo va a colocar con juan gabriel y bueno ya michelle ya tiene tiempo aquí pero no lo hemos grabado todavía pero esta vez la tenemos en este partido y ha aprendido a jugar más o menos se defiende y bueno vamos a tener un partido muy agradable en esta tarde tenemos también mónica la voladora en arranca el partido sigue mónica y ya no pudo pasar michelle les coronaron debatir el primer punto se viene la batida de juan gabriel al medio saca sigue pasar michelle nada más entra el chispa le complica ahora pasó nada más el juan gabriel y ahora charo ataca con todo la suelta ahí la topa bien jessica topa michelle la midió a la charo le ha batido ahora para que entre charo pues cabeza la deja caer esa bola que dice el juez y fue afuera va adentro el famoso roba logros de después de este partido buena dicho el juez y se enoja y el chuspa o el chispa también tenemos a la directora técnica que le está dirigiéndole a su mamá en este partido y por acá continúa la discusión por esa pelota ahí regresa el juez el robo al oro se complicó con esa pelota y vamos a continuar con el partido batida de charo pero así se viene el bate charla tenemos belleza femenina en esta tarde aquí en la cancha el federico viene a pasar y así la topa bien michelle se le entrega de una charo que la suelta llega jessica saca bien esa pelota y ahora viene el chispa a pasar domina esa bola y para servirle dj que agacha el chispa que estaba por ese lado viene a pasar dice el juez que siga la bola y ahora lo agarró el chispa yendo para atrás punto más 1 a 2 se pone esto ha batido charo para chispa mala bola le faltó fuerza el chuspa partida igualaba 2 batida con comba saca con dificultad el chispa ahora la pasa juan gabriel buena bola la agarraron ahí a mónica se viene ahora el bate apara charo sigue mónica se la aflojó la bola pasa y que dijo el juez que siga dijo se demora en reiniciar el encuentro discuten ahora cada pelota nos damos el partido con la batida del dj juan gabriel se la aflojó esa pelota mónica les falta todavía esta chica dominar más la bola se le fue vamos con la siguiente batida el dj que se pone adelante 3 a 2 se abre michel la complica le da muy adentro a charo la busca la servidora sigue el chispa y ahora descabeza michel que topa llega jessica pasa juan gabriel atrás a echado se abre bien a ver si consigue el cambio se queda en la red 4 a 2 ahora ahora la batida de juan gabriel se va totalmente mal a la red ha batido charo para el chispa como salga y pasa con abril no se la prefirió prefirió dar a jessica alza ahora charo la pasa la pasó mónica se la llevó a la casa la pelota otra vez ha batido ahora charo a pasar le busca la esquina del chispa mala bola se fue y ahora la ventaja para juan gabriel de 6 a 2 o 5 a 2 perdón si rectificamos 5 a 2 está bate juan gabriel pelota afuera la dejó pasar nomás mónica y ahora sí vamos a ver si hay una reacción por parte de charo se le soltó también la pelota jessica tan nerviosa las muchachas de lado y lado a ver si aprovecha charo este laxo va a pasar ahí dj ahí está michel domina la pelota sirve mónica y la quise enredar y la pone ahí charo 4 a 5 se recuperó ha batido charo le busca el chispa no pueda parar y la mató de batida 5 iguales el marcador este momento es 5 al 7 batiendo el chuspa o el chispa ha batido ahora con mónica capara la pelota viene charo adelante la deja entra juan gabriel la saca y a ver si consigue hacer algo nada que ver ahí está michel le sirve mónica descabece bien esta vez sacó las manos jessica y ahora juan gabriel no la vio a charo que sabría a ver si coloca esta mala bola se fue 6 a 7 bate ahora el chuspa cortita para michel viene mónica al servicio pasa centro largo y se va afuera esa pelota se iguala esto a 7 ha batido ahora largo se abre charo le sigue mónica esa pelota y se le fue esa pelota jessica la pasa el chispa que juegue dice ahora la pasa mónica esto de un concierto de agarradas ahora viene juan gabriel mónica que sigue michel y la paso charo pero la paso sigue a la línea cambio cambio se emociona la gente con este punto bueno aunque es cambio 7 igualito de están partido parejo hasta el momento bate ahora cortita el chispa que atina solamente a pasarla se viene ahora charo pelota que por poco se queda en la red viene juan gabriel la quiso medir y charo se abría y ahora lo mataron punto más 8 a 7 la batida de charo ahí tenemos la batida de charo ha parado el chispa mala bola y ahora estamos 9 a 7 ha batido la charo mala bola se fue se lamenta por acá mónica a ver si mónica para esa batida llegó pidieron había invasión de otra bola se viene la batida del chispa bola larga viene charo busca el medio la enreda bien ahí sacó el cambio seguida ha batido ahora charo a par el chispa lo hace muy mal viene charo de nuevo a ver si concreta el 10 lo manda para atrás viene el chispa también a ver qué hace le buscó michel no dominó esa pelota se viene la batida del chispa cortita a para mónica lo hace muy bien ahora si vemos si charo puede poner esta si ahí lo desubicó totalmente al chispa ha batido la charo el chispa que para michel que llega ahí a la bola y a ver si concreta el 10 se abre bien esta vez jessica el chispa que le da mal charo que se abre y viene al rematar la invasión de bola en cancha apara mal el chispa juan gabriel le da para que pase jessica adelante la deja por poco la vence pasa mónica al medio sigue jessica ese balón y ahora mónica la hace arrodillar a michel bien y ahora la mandó adentro punto más aplauden ellas mismas 10 a 7 viene ahora el chispa aparando el bate se le pasa michel asirve que dijo el juez mala bola le dijo la de michel bate ahora largo y se la llevó a la casa que dice el juez que siga dice el juez la suelta juan gabriel se queda cambios ahora se viene a echar al bate apara el chispa todo lo para mal viene solo a pasar pasó al medio y viene charo ahora adelante lo buscaba juan gabriel saca a la izquierda y a ver que hace la regaló juan gabriel y ahora charo va a buscar ahí matar ahí no llegó jessica y se concreta el 11 borrado ya estamos bate y sales ahora la batida complicada sigue jessica a pasar juan gabriel busca al medio cierra michel bien y ahora la suelta ahí a esta vecino jessica mónica que llega bien esa bola lo buscaron al chispa pasa y les mató ahí mal colocado se viene la batida de juan gabriel larga ahí aparaba charo gol en cancha otra vez 7 borrado está el partido bate juan gabriel la para mónica el bate la pone michel para charo busca descabezar jessica no puede dominar bien y ahora la mataron a mónica 8 al 11 a para mónica ahora busca al medio charo la pasa juan gabriel de nuevo viene por el cambio tiene que hacer guardar este último punto le buscaba a jessica que atinó solamente a pasar de nuevo viene al medio topa con izquierda y ahora pasa el chuspa ahí muy bien ahí salvando mónica no valía la pelota de juan gabriel dijo el juez cambio abatidora con el chuspa la paso juega esa pelota dice el güey ahora juan gabriel le dejó pasar porque ahí acababa todo y ahí bola en cancha se reanuda el punto vamos a jugar ahora con el bate de charo juan gabriel desde atrás la pone para el chuspa bien agacha y mónica sirve michelle llega jessica salvando los muebles y ahora pasa juan gabriel se abre bien michelle y ahora lo mandan al chuspa a ver que hace el chuspa al medio bien mónica no dominó lo suficiente y se quedó se viene la batida de juan gabriel cortita mónica que agacha la saca bien viene charo busca el centro largo se abre juan gabriel viene el chuspa a ver que hace mala bola se mandó el chuspa ahora nuevamente estamos bate y sale ha batido ahora con el chuspa se busca mónica que se la llevaba a la casa no vale dijo el juez le paró esa bola el robalor a mónica cambio ocho alborrados batida larga a paracharo viene de nuevo a ver que hace lo bombea por poco lo desbarata que siga dice el juez pasó jessica y se viene ahora el nuevo charo buena bola y vamos otra vez al bate y sale ha batido ahora el chuspa que la deja atrás viene que pasa jessica la suelta y no llegó michel la colocó jessica ahí viene el bate ya llegaron los bolos por acá y por acá se viene charo la suelta y no llegó jessica a ver si acaba aquí este partido en su primer 15 bola en cancha vamos de nuevo a parachuspa lo hace muy mal otra vez bien llega mónica la complicaron solita ella mismo no pudo colocar charo viene el chuspa y a ver que hace la descabezó ahí a charo el sombrerito 8 al 11 bate juan gabriel a para mónica charo que busca al palo donde estaba jessica y saca bien juan gabriel al medio ahí estaba charo adivinando esa pelota manda el centro largo le saca el aire ya no pudo jessica seguir ese balón y la que se viene a batir es mónica vamos a ver si le sale o no le sale llegó han pedido mejor le dan que va a tachar lo mismo no se arriesgan y se viene ha batido el chuspa que saca por donde sea y así termina esto de batida y bueno vamos al segundo 15 se viene el chuspa ha iniciado el segundo 15 charo le busca el palo mala bola la dejosa esa pelota casi la cogió bate de nuevo el chuspa se viene ahora la entrada de charo adelante llega ahí juan gabriel y ahora charo lo manda una bomba mala bola se va 2 a 0 adelante el equipo de chuspa viene la batida ahora se viene charo a ver si hace 2 15 o se va esto al tercero ya no llegó bien Juan Gabriel tras la sacada Jessica ha batido ahora con el chuspa lo complica siempre el bate la pasa Jessica adelante pedía mala bola que fue dijo el juez y vuelve los reclamos complicado este partido para el juez vamos a ver como se reinicia este partido ha batido con el chuspa apara como sea como le salga al susto y ahora charo manda al centro largo y lo mataron se enoja ahí juan gabriel la batida ahora con el chuspa alza Jessica la pasa llega Michelle bien ahí salva esa pelota y ahora Mónica también quiere aprovechar y la busca ahí a Jessica al palo punto más tres a dos se pone esto y que pasó el chuspa se enoja se enoja el chuspa va a ver si hace su drama para pagar media regresa el chuspa ahí está la discusión entre ambos siempre pasa eso al estar perdiendo y se viene ahora la batida de charo juan gabriel le busca charo viene bien le alza Mónica a ver si consigue el cuatro llega Jessica no puede dominar ese balón y ahora se despechó el chuspa va a pagar media se enojó el chuspa y ahora sí va a pagar media a ver viene a ver si cobran la media o no están esperando recibir la media no van a cobrar media a ver pagan o no pagan la media y lo convencen al chuspa de que siguen jugando enojadísimo ya lo tienen loco el chispa aquí en esta cancha se viene la batida de charo y ahora Jessica consigue dominar se chocan y no pasan punto más 5 a 2 no dan pie con bola la batida de charo viene Juan Gabriel bombea y Mónica que llega mal esa pelota ha batido ahora el chuspa cortita Mónica la pasa y por poco sorprende DJ le da muy adentro solo atina pasar Charo domina esa pelota y al medio llega Jessica la salva va a entrar ella mismo y quiso colocar adelante se quedó se viene la batida el chuspa que por poco lo viran al medio Juan Gabriel y saca Mónica viene la batida de Juan Gabriel alza Michelle sirve Mónica le vira el palo y no llega Jessica ahora viene el chuspa otra vez casi lo viran que juegue dice el juez al medio le busca ahí si dominó Mónica esta vez a ver si consigue el 6 llega Juan Gabriel le alza Jessica y manda una bomba no puede colocar ahí Juan Gabriel y ahí cuando no lo hacen los ven a hacer 6 a 2 se viene ahora la batida la pasó el chispa nada que ver se quedó otra vez 7 a 2 se va la mesa entera ha batido mala bola 2-7 atrás la batida y la mataron a Charo 3-7 bateó el chuspa pelota que llega Mónica a pasar Charo intentaba enredar no le salió y ahora pasa Juan Gabriel ahí está Mónica y ahora Charo que hará lo mató ahí al chispa muy bien descabezado ha batido Charo Juan Gabriel que le busca ahí donde está Mónica responde bien y ahora le sirve Michelle y con el globo casi le pone regaló pasa Mónica tiene que pasar Michelle si lo lograron por poco se complica el chuspa descabeza bien se abre Michelle alza Mónica le busca el medio y la mataron ahí a Jessica 8 a 3 se ha quedado ahí la servidora en esta bola en esta bola ha parado el chuspa está 8 a 3 de estos dos puntitos le falta a Charo y este puede ser el penúltimo ahí no la topó bien ahí pero le busca el medio la pasó y Mónica logra salvar esa pelota ya no viene la batida larga se va el chuspa desperdicia ese cambio se enoja y ahora viene Charo buscando el corto viene a pasar Juan Gabriel se quedó Michelle esa pelota viene la batida a para Mónica esa pelota viene Charo le busca adelante la logra pasar no se quedó esa bola a para Juan Gabriel lo manda el chuspa a ver si logra hacer algo la suelta y está bien ubicada Michelle y ahora Mónica se sobró y la pasa pero se queda la quiso pasar más bien bate el chuspa ahora a para Mónica dos puntitos le faltan a Charo la suelta llega como sea la sacó y ahora Mónica de nuevo domina el balón viene Charo a ver si está así buena la suelta y se queda Juan Gabriel como se lamenta acá el chuspa bate ahora Charo aparando el chuspa al medio llega bien Mónica y esto puede ser el borrados si señor no pudo el chuspa ahí muy enojado el chuspa bate y sale entonces llama match point en términos tenísticos todos le perdonan a Chispa en este último punto viene Mónica la topa muy bien y ahora Charo a rematar el chispa que salva y como puede pasa Jessica ahí está Michelle le sirve a Charo en medio pasó ahí DJ el Juan Gabriel y de nuevo otra oportunidad para Charo llega Juan Gabriel y la descabeza topa Mónica ya no pudo al final ahí está la batida del chispa viene el chuspa a ver si hace un puntito más por lo menos le busca la esquina no llegó Mónica 4 a 9 batida del chuspa larga esa batida de atrás tiene que venir Charo un puntito le falta la mano del centro largo llega el chuspa pasa Juan Gabriel totalmente afuera ese balón no da una Juan Gabriel y esto es borrado otra vez bate y sale veamos si esto se define en esta pelota sirve el chuspa Juan Gabriel manda largo y ya la mató Mónica ha batido el chuspa le busca el palo y se viene DJ al medio topa Mónica ese balón a ver si hace el cambio Charo por poco lo mató ahí y finalmente no siguieron el balón acá al otro lado tenemos dos medias muchas a los años jugando y acá han batido con el chispa Mónica no llega se resiste a morir ahí Juan Gabriel viene la batida ahora de Juan Gabriel para Mónica no la hace bien la pasa nomás de talón y se viene el chuspa a ver si hace un puntito más de talón también quiso sacar Mónica y no pudo 5-9 la batida corta para Mónica por poco la mira Michelle entra ya mismo la pasa ahora se viene el chispa para ver si hace otro puntito topa Michelle Mónica se la pone para que Charo haga algo la regaló Charo y ahora viene Juan Gabriel atrás bien se abre Charo busca al medio Mónica que llega se quedó el chispa colocando se abre va a entrar unita al medio llega bien Mónica salva esa pelota y ahora le busca ya no hubo como seguir ese balón bate Charo la que podría ser la última del partido viene Juan Gabriel y la mató ha batido ahora con Charo luchando por el último punto descabeza el chispa saca sigue Jessica que hizo bien va a pasar ahí Juan Gabriel y ahora otro descabeza llega bien con la derecha y ahora la busca a Michelle que se abre y tapa bien adivina el medio con izquierda viene a pasar el chispa se abre Michelle muy bien y ahora Charo complicaron otra vez punto más 6-9 hay una ligera reacción del equipo de chispa esto está 6-9 este momento vamos a jugar ahí tenemos a la hermana de Tania a Jessica no domina bien esa pelota viene a pasar Charo no lo hace bien punto más 7-9 se acerca ahora Juan Gabriel 7-9 se acerca con peligro Juan Gabriel apala Mónica le sirve mal a Charo que busca descabezar el chispa que la saca Juan Gabriel le da ahí para que pase Jessica la suelta y por poco complicaba Jessica y ahora la enredó y la mató a Jessica bien lanzada ahí por parte de Charo última pelota se abre Jessica a parar el bate pasa Juan Gabriel Michelle que se abre bien y aquí puede terminar Charo vamos a ver si lo hace mala mala por poco lo mata en su desesperación la logra pasar el chispa y ahora del bate termina esto 2-15 nada más ahí ya se baja el robo a Lola a pagar a las jugadoras las ganadoras Charo y también está ahí Michelle que ha ganado en 2-15 termina así este encuentro mixto hombres con mujeres y bueno así termina esto bueno muchas gracias queridos amigos por seguir este canal hasta la próxima chau mis chau Gracias.